Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Deshaciendo el Ellas, un podcast de la revista Ellas. Hola a todos los que nos ven y nos escuchan. Bienvenidos a un episodio más de Deshaciendo el Ellas, un podcast de tu revista Ellas, tu revista favorita. Soy Solángel desde mi casa y me encuentro acompañada por mi compañera. Anail Trompis. Y por Paola Jean. Paola es nuestra súper productora, editora, invitada especial en este nuevo episodio del podcast. ¿Cómo están, chicas? Todo bien, gracias. Y como Solángel lo dijo, ella está en su casa, yo estoy en la mía, Paola está en la suya. Queremos hablar sobre las series y producciones de Netflix que podemos ver durante la cuarentena y que podemos también hacer maratón, ¿no? De verlas un fin de semana o ver varias seguidas. Porque en verdad son entretenidas. Entonces, queríamos pues hablar de diferentes series, de diferentes gustos, pues, ¿no? Este, una de las que yo quiero hablar es Step Education porque Sol me la recomendó. Oh, my God. Sí, yo como que la veía ahí en Netflix y yo dije, no, por el nombre, yo creo que no. Pero ya le di la oportunidad en la cuarentena y en verdad es bastante entretenida, es cómica y es una manera diferente de presentar un tema, ¿no? Y me parece que, la verdad que tiene dos temporadas ahorita, son creo que 16 capítulos, 8 y 8, así que es súper rápida de verla y disfrutarlo. Digo, y más en un momento como este, que estamos en casa, tenemos quizá un poquito más de tiempo para ver estas series, o series que teníamos pendientes, porque Sex Education tiene dos temporadas, la primera estrenó creo que en 2019, y la segunda estrenó en este año. Pero en enero, ajá, en enero 2020, son actores diferentes, es británica la serie, hay unos actores que sí vas a reconocer, pero hay otros que son talentos nuevos y me parece que la manera como está presentada te va a entretener, va a educar y la verdad que te va a sacar una sonrisa, te ríes de vez en cuando. ¿Pau, has escuchado de esa serie? No, 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 no he escuchado de esa serie en estos momentos, yo es que estaba viendo la de Unorthodox, que me ha parecido muy buena, es una serie limitada de Netflix, que solamente tiene cuatro capítulos, y se trata de esta religión de los ortodoxos ultraortodoxos, como una persona, una muchacha, pues vive en esa religión y no, como que no lo soporta, ¿no? Y entonces ahí pasa unas ciertas circunstancias donde ella como que sale de ese entorno y ahí es donde va empezando la... ¿Por qué decidiste verla y vino sin hacer spoiler, obviamente, como que qué fue lo que más te gustó? ¿Y en cuánto tiempo te la viste? ¿Te la viste en una sola? ¿Te la maratoneaste? Pues sí, en un solo día me vi los cuatro capítulos. ¿La maratoneaste? La maratoneé. Nuevo verbo. En realidad fue porque unas amistades me la recomendaron, y me pareció interesante la sinopsis, y la empecé a ver. A mí me parece también interesante, está en mi lista, está en mi lista, solo por la sinopsis, pero la sinopsis que tiene, uy, que está en mi lista. Aparte de que la chica es una muy buena actriz, o sea, no voy a expolearla, pero lo que es la actuación de esta chica y de los otros personajes secundarios, buscaron específicamente gente ortodoxa, para poder definir muy bien esos detalles. Y la vestimenta también, o sea, todo pareciera súper, súper, súper real, súper real esta serie. Y se las recomiendo que la vean. Ha llegado como al corazón, porque no sabía que vivían en estas circunstancias, ¿no? Exactamente. Es algo bien, bien extremo. Bueno, yo en esta cuarentena, esa es una de las que tengo en mi lista, yo estoy entrando justo ahorita de vacaciones, así que tuve todo este tiempo como para, ¿sabes? Ponerme al día y ver series, porque qué más uno hace en la casa, aparte de limpiar y ver televisión, sino que ver series. Estuve viendo Tiger King, Tiger King es una serie documental, está dando mucho de qué hablar en redes sociales, que por eso fue que me metí como a verla, porque creo que de otra forma no habría, no me habría interesado tanto, pero vi como un boom y tantos intereses acerca de Tiger King, memes, un montón de cosas extrañas. Yo dije... Sí, esa serie, esa serie documental se estrenó este año en Netflix, y creo que es una de las producciones más vistas en Estados Unidos, en la plataforma. Yo pues dije, vamos a verla, la vi, y tuve que dejarla antes del primer capítulo. Tiene unos ocho capítulos, me parece. Sí, es corta, es corta, te muestra la historia, bueno, prefiero que Sol la explique. O sea, ella narra como un conflicto, ella presenta un conflicto que se desarrolla en un lapso como de unos cuatro años, entre unas personas en Estados Unidos que son dueños, digamos así, de zoológicos privados. Sí. Y ellos tienen en sus propiedades animales salvajes, tigres, leones... Pero tienen como una obsesión, tienen como una obsesión de tener tigres, leones... Claro, porque les sacan provecho y los monetizan... Exactamente. Sí, entonces lo que a mí me gustó de la serie, o lo que me atrajo más que nada, fueron los personajes, porque es gente muy excéntrica, gente que se viste de pie a cabeza, con print de leopardo y de tigre, se presenta, que sí, la poligamia, se presenta... Sí, bueno, bueno, ya estás haciendo spoiler. Extrañas. Extrañas, estás haciendo spoiler, voy a tener que editar esta parte, Pau. A mí no me gustaron los personajes, porque en verdad... No es que me gustaron, pero me gustó ver esa rareza, ¿no? Sí. Es que gente como que sacada de ficción, eso me gustó, es gente extraña, no es que me gustaron ellos. No, yo te entiendo, yo te entiendo. Yo, al principio tú piensas que son gente que ama las especies y que tratan de conservarlo, pero después te muestran que en realidad todo es el dinero. Entonces, a mí lo que me llamó la atención fue ver esa realidad. O sea, al principio de la serie te dicen, y cuando están narrando en el mismo tráiler, te dicen que hay muchos tigres en custodia en Estados Unidos, más de los que hay en libertad. Entonces, eso fue lo que me... Ver esa realidad me impactó. Hay otra que nos gustó también y es súper corta de ver, y ya solamente con ver quién era la protagonista, Octavia Spencer, yo dije, voy. ¿Qué hace de cuál habla? Voy porque Octavia me encanta cómo actúa, me encanta. Ella es una de mis aquellos favoritos, creo yo. Estamos hablando de Selfmade. Por supuesto. Selfmade es, wow, es una, digamos, una miniserie, también tiene cuatro episodios, como Unorthodox. Sí. Es cortísima, te la puedes ver en una sola sentada y la protagoniza Octavia Spencer. Sí. Se trata, o está basada en la vida de Madame C.J. Walker, que está en el libro de los récords Mines como la primera mujer millonaria, ella sí misma. Entonces, empezando por ahí, o sea... O sea, que ella misma, ella misma... Ella misma formó su riqueza, no la heredó, nada. Ella misma con su trabajo, su negocio, se convierte en millonaria, por mérito propio. Entonces, está basada en un personaje de la vida real. Yo, personalmente, no había escuchado, creo, de Madame C.J. Walker. Pero fue, pues, increíble ver esta serie para conocer, pues, un poco de la historia de ella y de esta mujer que, vamos, en esa época, hace casi, hace más de un siglo atrás, cuando estaba también la situación racial muy delicada en Estados Unidos, cómo esta mujer formó este imperio y, más que nada, tratando el cabello afro, el cabello de las personas afrodescendientes de su marzo. Sí, la verdad que es interesante ver su historia. Yo quedé con ganas de más. Yo quise saber mucho más de ella. Claro, claro, claro. Ahí, bueno, estuve leyendo que Selfmade también, bueno, o sea, ella está basada en un personaje real y en hechos reales, sin embargo, tiene personajes ficcionados y hay situaciones también que no, pues, según la historia, no se acercan a lo que fue realmente la historia de Madame C.J. Y Walter, de hecho, esos productos, porque Madame hacía un producto súper especial para estimular el crecimiento del cabello, para las mujeres con cabello afro, porque no tenían métodos, no tenían productos, eso fue como la supervisión de ella. Ese producto, incluso, llegó a Panamá y se vendía, sí, sí, se vendía en Panamá y en el Caribe. Le pregunté a mi abuelita, de 90 años, que tú sabes que sí. ¿Tu abuelita es abuelito? No, ella es tan bella. Me encanta. Pero no se acuerda, no se dice que no se acuerda de ver el producto, pero, pues, buscando, hay información en un texto que dice que llegó a Panamá. Pau, ¿y qué otras series has visto? Cuéntanos. Bueno, estoy terminando de ver la de The Crown, porque sí, es el año pasado. ¡Bien, bravo! ¡Bravo por Pau! Muy bien. ¿Qué es? Pero no he podido ver, terminar de ver la tercera temporada. Este, desde el principio me enganchó. Sí. Este, sí he demorado en poder terminar la de ver. Está excelente, Pau, muy buena recomendación. Si no han visto The Crown, tienen que verla y se las recomendamos. Yo les voy a confesar, yo la empecé a ver y me pareció muy lenta. Eso fue el año pasado. Sí, sí. Me pareció muy lenta y la dejé, o sea, no, el primer capítulo y la dejé allí. Pero, Sol y que Anaíl tienes que dar una pregunta. Sí, tienes que verla. Anaíl tienes que verla. Anaíl, y yo, bueno, Sol, está bien. Entonces, la empecé a ver y yo me acostaba a las 3 de la mañana. Esto fue before cuarentena. Sí, entonces eso, o sea, The Crown, los episodios duran como una hora. O sea, aunque son un poco lentos, son episodios un poco largos. Pero las actuaciones, todo, es buenísima. Creo que es una de las series de mayor presupuesto de Netflix. Creo que esa junto a The Witcher. No sé si The Witcher ya le pasó, pero el presupuesto de The Crown. Se trata acerca de la reina Isabel II, cuando empezó a ser la regente de la monarquía británica. Y entonces se va ambientando en sus primeros años como reina. Luego, entonces, van pasando las temporadas. Se van presentando los conflictos que ella ha tenido a través de distintos hechos históricos. Y de cómo ella lo ha manejado las primeras dos temporadas. Las protagonizan, se me va el nombre, Claire Foy. Ajá, sí. Claire Foy. Y ella ganó premios por esa actuación. Un montón de Globo de Oro, un montón de premios. Globo de Oro, ¿no? Que ganó. Sí. Globo de Oro, Emmy. Y, o sea, espectacular. La serie es buenísima. Es una serie histórica. O sea, tras que conoces como un poquito cómo puede ser ese rol de la reina. O sea, un poquito más. Tras de que, obviamente, lo que no se ve en los medios. Es una serie que te enseña, ¿no? Que te va mostrando. Sí, y después, y te va como que, guau, ah, por eso es que toma este tipo de decisiones la reina. Y por eso es que hacen esto. Y cuando ves un capítulo, yo voy a Google y verifico. Y hay muchos mecos reales. Yo hago eso de verificar en Google al final de la temporada. Sí, porque te puede arruinar el final o algo así. Pero The Crown es muy buena. Y es buena verla en maratón. No, y entonces, bueno, ahorita también en maratón. Mira que hay una serie súper popular. Una serie que le encanta a la gente. Y creo que la cuarentena por la pandemia del coronavirus ha sido el momento preciso para estrenar su nueva temporada. Y me refiero a La Casa de Papel. Yo escuché de ella, bueno, cuando estaban las primeras temporadas. Fue porque recuerdo que una vez en la noticia, aquí, en la noticia local, presentaron una nota internacional de que un par de ladrones se habían vestido con el enterizo rojo y las caretas de Dalí para robar no sé qué o algo en Europa. Y que era... Inspirado. Sí, exacto. Y yo dije, o sea, hay una serie que está inspirando y llevando a la gente a ponerse todos estos atuendos teatrales para ir a hacer robos. O sea, lo que o sea. Sí. Entonces, sí entiendo. Es una serie entretenida. Las dos primeras temporadas me gustaron muchísimo. La tercera me gustó, pero como que no tanto, porque ya en la tercera temporada yo sentía que se estaba volviendo repetitiva. Sí, sí. Pero, empecé a ver esta temporada, debo decir que no me la marafoní. O sea, empecé a ver los primeros, un capítulo un día y el otro capítulo el otro, pero ya el tercer episodio de esta última temporada sí siento que me cachó. Porque el conflicto, pues, agarró otro rumbo. Sí. No sé hacer spoiler, pero debo decir que me encantó el final. Sí. El final me gustó muchísimo. Muchísimo. A ver, estoy tratando de recordar el final. Ya, ya te dije. Sí, no me gustó tanto el final, pero sí al principio de esta temporada normal, pero habían capítulos en el desarrollo de la temporada que sí eran buenísimos. O sea, que yo quedé así y surgieron personajes que tú y qué voto por él, pero bueno. Y hay personajes que siento que no hacen falta también. No, yo quitaría a su personaje, pero eso después te lo comento, no te lo voy a comentar acá. No, ya no hay personajes que necesitan. Yo sí eliminaría ciertos personajes y eliminaría ciertas tramas, o sea, ciertos episodios. No de esta temporada, pero quizás de la primera y la segunda, sí. Pero bueno, queríamos, pues, con ustedes compartir los diferentes gustos, porque como pueden ver, a Sol le gustan algunas. Pau está viendo otras, yo estoy viendo otras. Y, pues, lo que queremos es que, pues, compartan también con nosotros qué series han visto durante esta cuarentena, cuáles son las que nos recomiendan y por qué. Les invitamos a escribirnos en nuestras redes sociales, arroba Revista Ellas, y visitar nuestro sitio web, ellas.pac. Y, pues, durante la cuarentena, todos haciendo teletrabajo, pues, trataremos de compartirles y llevarles un episodio más cada semana de Deshaciéndole Ellas, el boca de las revistas Ellas. Soy Anayi Trompis. Soy Ángel Hurtado. Y... Hola, Jim. Y hasta la próxima. Una producción de Revista Ellas y la unidad de contenido digital de La Prensa. Edición y grabación, Paola Jim. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!